Alfa al principio era un equipo muy humilde pero al pasar del tiempo al ganar casi todas las pruebas comenzaron a perder un poco la humildad. Yo no le voy a Alfa pero me pareció un equipazo esta primera etapa. Espero que los demás equipos también hagan más competencia con estos cambios. La gente de Gamma y Beta parece que jamás han visto el desafío. Alfa no va a quedar de ninguna manera como es ahora. En cuanto algún capitán tenga la oportunidad buscaré quedarse con una pieza de Alfa. Pero no siempre los participantes Q desea son los que se quedan en su grupo. Dos puntos mal. La rabia Q siente ahora Black es absurda porque Alfa ya no será lo mismo. Y segundo, no importa quién quede en Beta. Ese equipo tal y como está es destructivo. En cuanto a mujeres, las dos de Omega merecen estar entre las finalistas más adelante. ¿Por qué? Han aguantado hambre, han estado en las pruebas a muerte, han ido a playa baja, han competido con el chaleco puesto y les ha tocado levantar a los hombres flojos de Omega en las competencias. Ellas sí han ido a vivir el desafío. Ya después de la prueba de capitanes, ojalá les toque en un buen equipo, será muy difícil casi que imposible que Escudero mantenga la bandera de Omega. En este desafío a muerte se quedaron los que tenían que quedarse, JP como que ya no deseaba estar y Caro ya no aportaba en el equipo por su lesión en el equipo. Gamma son los mejores, me encanta cuando oran juntos. No porque sea algo religioso, sino porque es algo que comparten entre todos, es como si fuera un hábito de familia, y ellos ya se sienten en una familia. La prueba de Sara no fue la mejor, casi rosa lo terrible ya que ganó debido a una participante lesionada la verdad. Pero para mí tiene mucho mérito que pese a su fuerza física y su miedo de caerse levantó a pulso esa escalera con berraquera y no se rindió nunca a pesar de la desventaja. Bravo. Muy intenso Bogdan ya con Sara. Una cosa es que le guste y otra querer hacerle creer a todos que es fuerte cuando no es así. Me parece que solo ha tenido muy buena suerte, y bien por Merian por no dejarse llevar a Kabom lo merecía más. Ahora esperar a ver cómo queda el meollo. Bien por Saskia y Kate, fueron las únicas que se podían sacar aparte de Omega. Ellas merecen seguir. En lo personal, me hubiera gustado de Sara se fuera, pero Caro estaba lesionada y así no iba a poder continuar. Me encanta Alpha, y espero que queden como al principio porque merecen estar ahí por llegar de primeros y no sería justo que se vayan de Alpha. Espero logren escoger los mismos integrantes. Lo más triste va a ser cuando se dividan los equipos. Ejemplo, yo apoyo a Beta, pero si la mayoría se van para otro equipo posiblemente cambien la mentalidad. Pero, creo que sigo firme con Beta. ¿Ustedes cuál equipo apoyan? Me da risa que hablan de acabar con el equipo Alpha porque según está muy fuerte, pero a la vez no se dan cuenta que los que hablan de acabar con Alpha posiblemente queden en Alpha. Básicamente están sacrificando compañeros actuales por traerse a gente de Alpha. Es decir, siempre tendrán a Alpha en los equipos. Qué triste que se fue JP era el único de Omega que debía ser el capitán. Escudero esta a H.I. por felino no puede lesionarse y que vuelva JP. Bien a H.I. Kate y Saskia. Dios mío es a Sara a que santo le reza. Y Gema después que la remolio ahora se quiere lavar las manos. Bueno, el capítulo estuvo bien. Entretenido más no tan exigente, Alpha sin duda fue el equipo de esta etapa. Ha ganado muchísimo y la verdad es que no hay sorpresas. Todos son buenísimos e incluso van mejorando día a día. Sobre todo Rapelo. Ese man es completísimo. Siendo Team Beta me duele ver que nada más hayan ganado creo uno vez. A pesar de que hoy no se vieron tan unidos, se ven más tranquilas sin Guajira y Demas. Más ellos, creo que dieron lo mejor de sí, menos Sara. Gama estuvo medio en esta prueba. El MVP de Gama fue Black y de A.H.I. Poco que decir. Era predecible que el castigo era para ellos ya que no tenían chalecos y tenían arepas. En todo lo que va el desafío de Vox este Gama en la primera etapa. Dios buena cara sin duda alguna este Omega es horrible. Peor que cualquier otro Omega de otro año, este año se notó mucho el desbalance de nivel. Destaco a Kate de Omega, muy guerrera y MVP de Omega hoy, hizo el punto y tuvo algunas de Rapelo. Lástima que la setenciaron pero estoy casi seguro de que vuelve. En el desafío a muerte muy posiblemente se vaya caro si es que nada raro pasa y también saldrá Escudero o JP. En el desafío de Capitanes me gustaría ver a Rapelo, Black, JP o Escudero, el que quede, y depende del desempeño de mañana, Keboom o Marcantler. La verdad ya se ve más o menos el resultado. Algo curioso es que en todo de lo que va del desafío, este año Omega es el único en la historia en no ganar ni un juego en la primera etapa. Al menos en desafío de box, veo el desafío desde 2012 y no recuerdo que un equipo haya sido tan malo como el Omega de este año. Alfa empezó el primer ciclo ganando todas las pruebas y cierran la primera fase del juego ganando también todas las pruebas del último ciclo, me encanta. Y ese momento de los almohadazos me hizo reír demasiado JSJs jaja. F por gama que tienen que partir esa leña y ojalá que en muerte se vaya Escudero, es todo lo que anhelo. No quiero que se vayan Saskia, JP y mucho menos Kate. Ella merece avanzar bastante en la competencia. Hoy fue la única de su equipo que hizo un puntico al menos. Bravo por ella. Oremos por Kate. Por fin se acabó la primera etapa del desafío, a ver si en los próximos ciclos se puede ver una verdadera competencia. La supremacía de Alfa es indiscutible. En contraste, Omega el peor equipo en la historia del desafío de box. Yo lo único que espero es que al formar los equipos sea como sea esto y hace equilibre para ver más competitividad, porque las hegemonías le quitan interés. El primer ciclo más aburrido de un desafío, quedó mal revuelta la baraja que daron todos los haces en una sola mano. Cualquier anciano del país hubiera hecho mejor papel que Escudero, parece que se echa tres pajas antes de ir a las pruebas. Kate, qué mujer ni en la desgracia se le borra la sonrisa. Tiene todo cuerpo, alma, actitud, cara, su gran corazón y también el mío. Black, buena guerrero está sacando toda la humildad. Black tiene poca resistencia, está cansado y todos colaboran hasta las mujeres. En el desafío antepasado ha hecho corto casi toda la leña para que los sentenciados descansarán ya que iban a muerte y las mujeres se fueron de fiesta. Alfja tuvo mucha ventaja con Omega lanzando no le atinaba a nada, excepto Kate la única que lo hizo bien de Omega. Debían de cambiar en cada ronda no siempre los mismos equipos. Alfja se le caía por ellos o descuido de fichas jugaron solos.